buenas gente bienvenidos y bienvenidos a un vídeo para el canal y hoy ok vamos a jugar una versión diferente de amortita de decir que bueno ha cambiado unas cositas está cuando para por un momento aquí a esta puede ser durante sí aunque ya que he hecho los pequeños cambios defensa que llevo de llevar 3 llevar 3 entonces no es un momento perfecto aquí vale un pequeño simplemente buscando ahorita es una lista un poco rara que hay un poquito extraña simplemente hecho algunos cambios y es que por ejemplo en este caso no sabía ok quería llegar los tres en seguir ok pero cuando ahora me parecen bastante buenos la verdad que me están dando muchos resultados y quería básicamente llevar 3 de 3d member no crea el banquillo el sigue tal como está pero llevando los 3d seguito y obviamente no cabía no voy llevar 16 cartas así que he visto antaño que vi algunas listas que ya va incluso 62 cartas y un dismembert de menos que bueno 61 y un dismembert de main sin embargo dicho oye la verdad que habían visto listas con 62 y reliquia voy a meter el inmembert no pasa nada de que no un country pero la verdad que actualmente incluso con algunas listas de scan que llevan el magus de main no es mala idea la vez aprobando va guay va bastante bien ok y lo dicho los defensores que están haciendo su trabajo lo cual me encanta ok vamos a probarla vamos a ver contra qué nos enfrentamos y como como va la partida vale primera partida estamos nosotros perfecto no es mala que la mano que tengo que quedar porque básicamente es una mano estable no que para hacer un titán turno 4 sin ningún problema y vamos a hacer turno 3 de spelunking levantar la balacud de la mano incluso no o incluso jugarla ya depende y hacer anillo bueno el anillo podríamos con el spelunking no tengo que verlo todavía si consigo rampe durante el camino sí ok pero yo creo que voy a priorizar el anillo que me parece bastante mejor en este caso sería cierto que ya depende no porque podría hacer turno 3 spelunking lo que hace en este caso pero 3 bajo grull que subo la balacud de la mano me queda parte humana flotando ok o sea de esos cuatro manas que uno flotando podría hacer spelunking ok de esa forma y bueno ya de por sí jugar la grull turf o jugar a balacud si me roba algún greyser esta mano tampoco es mala ok teniendo en cuenta que voy a hacer eso turno 3 anillo ok y a la vuelta poder tener y tal ya depende también verdad que me quedo con tres manas si hago turno turno 3 anillo me quedaría con dos manas pero con tres manas ok en la mesa básicamente una voz y la prueba baraco lo cual sí que es cierto que oye quizás no con tres manas con dos siete por casa se va depende de ramper que encuentre depende depende bastante con tres manas voy a intentar hacer a mí ya está el punto no pasa nada no es malo tampoco salga de bolsa puede ser un mirror aquí perfectamente cada chico a que yo a lo mejor que sea se ha abierto una mano que se han pitán estable turno 4 y puede que propuesta de equipeado no vale forest en steering no pues puede ser otro ardenes kales también y la verdad que podría ser antes que yo creo que su play podría haber iniciado antes me parece también un raro para hacer tron teniendo en cuenta que tron a él suele poner alguna pieza de tron suele caer en un mapa pues tiene pinta que tron pero una mano muy lenta pero muy muy lenta suya la verdad voy a hacer y tan entonces si no tiran y ya está mil problemas pero para sus a hablar tampoco tengo problemas de morirme a la vuelta no es que la luna no creo que juegue luna muy buena sorpresa pero no tiene pinta amuleto pastores para sus a en este caso por ejemplo que tiene dos tierras ok bueno que tienen esas dos tierras y tal y si haces el gris el gris se no te llega porque te falta un verde y llega a seis manas pero no llegas a dos verdes tiras azusa que no ocurre si es cierto si tiene azusa en mano puedes intentarlo que hay sin ningún problema o si juegas contra algún macho por el cual crees que no puede tener remover para azusa o no puede interferir en ese momento es buena idea sin embargo si yo tengo una guarda arriesgada que creo yo porque me han hecho tapeado y no tiene pinta de que juegues solitudes con algo del estilo que sin embargo es una jugada arriesgada una jugada un poquito un poquito que ocurre que lo dicho depende tenéis que ver el macho que es tenéis que ver hoy es como se desenvuelve que lo que creéis que puede pasar y en este caso es cierto que he visto la oportunidad y la aprovechada pero lo dicho no abusar ok desde truco por lo mismo solo comentar que puede filtrar hermana entre comillas nada más más de la silencia quiero también una copia lo que hay en el deck de la tierra está que puede poner una copia parece bastante buena y oye que dijo diga cuando amuleto y un titán puedes copiar de titán e incluso en letal no te falta alguna típica pieza puedes sin ningún problema así que lo veo bastante bien una carta bastante bien una inclusión bastante buena en el deck voy a buscar aquí si me posee hijo para quedarme en tape porque puede pasar más que nada no lo he dicho lo que pueda pasar el tiempo subir incluso la la ruptura se ha podido tirar en este caso de espero un que en la seco main face así que creo que lo voy a hacer devuelve a una ruptura no hay riesgo de muerte por ahora pero un king sobre los hijos y la costura ya 12 tengo letal a la vuelta pero bueno y no creo que hay una jugada que en este momento puede hacer que no tenga precisamente pues en una busca quizás pero agua tiene que pinchar la sanjón y si pincha la sanjón la rompo con la voz a yu así que bueno yo creo que nada vamos a ver también decir siempre comentó mismo pero bueno por comentarlo está libre la sección del canal ok de miembros del canal por si queréis unidos básicamente son tutorías guiadas por mí ok por disco o sea sobre todo es comentar de mano a mano jugadas todo lo referente a los fallos que pueda tener uno ok todo también de todo sólo por cinco euros cuatro regreso lo cual oye la gente la verdad que lo suele probar bastante contenta todo bien no obligatorio pero bueno para que quiera yo de relación hay ok ella de por sí suscribirse si queréis oye está el botón ayer de canal como queráis vamos a ver busco otro mapa si strong strong pero no es bastante raro o sea aquí de una mano muy extraña porque al fin al cabo creo que no es buena por lo mismo porque no tienes piezas de tron no puedes ir y rápido no por lo menos no puedes ir a secas ok no voy a hacer casi nada por eso digo que la vuelta voy a buscar a sanjón y ya está lo dicho no creo que tampoco tengo mucho problema en este punto la partida 3 layer pero también asegurarme un poco ok y a ver puedo votar la boro garrison por ejemplo y volver a jugarla tampoco malo yo creo que por llegado tuvieron dismembre o algo no que también puede ser también tengo que cierto que bueno si lo tiene todavía un montón de cosas que no tampoco tengo mucho problema o sea que puedo copiar a probar y ya está por eso lo digo pero bueno combate vamos con todo y un poco simplemente la sanjón y ya está y bueno tal pues si es mono green tron la verdad que bastante raro lo que ha tenido él o sea esperaba hay que dar algo más pero bueno no no ha tenido yo creo que aquí la verdad que tampoco tengo muchos idees contra que mete la fontaine y la fuerza vigor la fontaine no es en sí porque yo diga vaya pues guay todo no o porque diga bueno que es una carta no que podemos meter de más vamos a quitar aquí boyuca que es lo que suelo hacer yo quito boyuca porque al fin y al cabo mejor que una boyuca es una radian eso sin duda y aquí la verdad que el dismembre tampoco me cuenta mucho pero bueno poquito el dismembre sin ningún problema puedo quitar el anillo sobre todo aquí es que creo que en este peirin tenemos ya o sea sobre todo listas de titan actuales hay muy pocas cartas que meter y demasiadas que sacar que ok que yo creo que es el principal problema pero aquí voy a quitar el dismembre el dismembre la verdad que no este peirin la verdad que no sinceramente no simplemente luego en otros mira pero en este no me hace mucha gracia o sea hay muchos muchos peirin en los que ayuda ok en un dismembre casi siempre casi siempre casi siempre va a ser útil por eso yo lo dejé de main ahora mismo estoy probando ok pero lo dicho quiero llevar los tres defensa gris justo los tres los quiero llevar de decide por eso es que tengo que ver qué es lo que puedo quitar qué es lo que no quiero también llevar los tres de fin me en ver me parecen súper importantes con que me sacó en el meta me parecen de hiper importantes es que no tengo para hablar lo dicho un tour para colgar y a ver si que tiene una poseigo puede yo creo que lincharía antes la urtazaga ya depende quitarla una cultura hay siempre en este pedido malo es que salimos bueno depende quién salga mucho porque su turno 3 va llegar antes que mi turno 3 o sea si yo tuviera para algún caso a su lugar un titán en la mano me costaría me va a costar más jugarlo porque ha salido en lo que me refiero simplemente eso porque lo normal que tenga tres o sea que tengan turn turno 3 a lo mejor mano de antes de equipeado porque no sabía contra el que jugaba añaba sobre lo mismo vaya a mi mano de normal si él consigue al tron turno 3 era mala porque lo dicho bueno mal entre comillas ya depende no si me obstaculizaba de alguna forma no puede hacer ti tanto 13 que es lo que he hecho pues lo digo para que buscáis a tron o sea esto es una mano bastante más normal de tron y aparte lo recomendable en este peirín lo cual oye todo bien voy a hacer aquí golgar y pecer de liada y voy a bajarla la vez suba copiando la gusta se acabará yo mucho mucha gracia hoy he cogido en el cual qualifier ok todo lo que pasa que cuando me daba cuenta literalmente quedan un par de minutos y tienen que alquilar las cartas millones de cartas del deck ok alquiler e intenté hacerlo todo rápido y sin querer básicamente le di bueno pues asumir no asumir de artista en el cual y fire y sumite una lista súper antigua con 14 cartas de banquilla le faltaban hasta cartas de banquilla y todo horrible o sea absolutamente horrible drope en la primera ya está adiós no pasa nada tiene mucha gana tiene mucha ilusión de guardo pero la verdad que no no tiene la vienta de que va a salir bien vamos a ver aquí un droga y dan es bueno aquí un drau de colosón mejor todavía no he dicho no me preocupa en este caso el anillo en el barco para encontrar con el anillo que es lo malo ahora mapa a ver qué busca busca incluso aquí otra torre no sea ningún ningún misterio para intentar hacer un amor normal pero en mi turno buscar simplemente el mapa y con el mapa buscar voz de y reventar la tierra ya depende torre ok sigo hermano tierras es que no digo que alguna moda que no lo sé o sea que creo que el mapa me gustaría guardarlo más que nada para poder transmutar si de turno a a algo a por ejemplo un titán a un coloso lo que sea si voy a jugar un poquito link creo yo no estará bien estará mal pero voy a jugar un poquito más o link en este caso en este esta partida y bueno voy simplemente a buscar el mapa que con y lo voy a romper todavía fíjate sagro kick seguramente haga bosque balacud se que puede transmutar en el turno por romper y transmutar en el mismo turno pero lo malo lo que tengo miedo es que él se cosque de la jugada ok y que haga un card de 4 pues lo digo no quiero que no quiero no quiero que pase eso así que solamente hacer bosque balacud y darle turno pero simplemente preparar si hay turno para poder si tiene turno consigo más o menos establecer la mesa no como quiero voy a intentar buscar en un poquito link por lo mismo porque puede caer en una mod pero buscar un coloso buscar un titán y finiquitar y ya está vamos a ver que lo que cae sigue robando un poseído no puede caer lo cual es bueno al final por ejemplo es que la jugada de ella por una voz e hijo en ese turno no es una mala pero me grabas sin nada más ya no tenía ninguna baza más al fin acabo estoy a buscar un amuleto bueno si es que lleva buscar un amuleto y si rompa una tierra solamente tuviera alguna forma de buscarse a otra que hay un salón y crying un expedición más algunas cines tierrings por ahí por eso lo digo simplemente por eso curioso la jugada que va a hacer quizás está probando la defensa gris y he probado en estas dos partidas bueno jugador había partida fue contra eliminen y la segunda contra contra reino si oye bastante bastante adelante pues me voy a buscar y todo quiero y ya lo que impera posible no tirábamos a igual antes de que trigger la saga si tirada aquí vaya a la olivia para que no me rompa el segundo amuleto yo estoy pensando cuando rompe el segundo amuleto eso está pensando de cuando rompe el segundo amuleto para romper y digo ya a lo mejor por 2 mismo en verbará si abierto con la con la oblivión número más que tierra madre mía pues nada pues sí voy a romper lo bien creo yo tan coño sino romper respuesta no pasa nada seguir rezando nos encontramos un anillo encontramos algún pacto verde encontramos titán nos damos algo ahora que vendría muy bien me acaban de la buena manera bastante bastante buena pero bueno pero yo si no robo nada solamente nada hasta no 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 robo nada ha dicho no es que hasta nada si no robo nada absolutamente nada no al menos final va a tirar adelante ha sido no he robado tierra solamente han sido cuatro turnos grabado tierra 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 y tierra solo el dinero de la direada no entiendo por qué ha tirado sabe poco tendría miedo de algo no en concreto pero podría responder incluso de ahí busque la voz ahí yo al final él sabía lo que iba a hacer el poder perfectamente yo que se rompe en respuesta no romper con la romper la esfera en respuesta a romper la olivión en respuesta a la habilidad en respuesta que yo he quedado a 26 así que no entiendo el dismembre a la triada de la gran aprecio no se da corrando en la verdad la cromática sigue robando sigo de uno vale no está mal tampoco supongo un de play tampoco le viene mal bueno se hace como un amor a ver hasta aquí ¿no? no ya me loco pero con un lamón yo no aguanto perfecto suficiente me cago en la puta ruida madre mía que ni ahora me bastaba con todo eso me bastaba de verdad nada vamos a darle sí muy mala suerte porque al final es una mano que tenía el open que necesitábamos tenía la velocidad que necesitábamos pero que al final se acabó en nada porque no hemos robado nada que ha sido lo único malo que yo salimos creo que no mental mulligan masivo hasta una mano buena está una bastante buena ya depende de cómo salga la cosa ¿no? pero que me parece bastante buena la mano estoy pensando que quitarme o la otaguarda tampoco es mala pero creo que es la que va a caer porque bueno puede usarla ¿no? o sea puede serme más de utilidad y la otaguarda en este pairing es que no se me ocurre no, no se me ocurre ahora mismo nada no va a ser útil sinceramente la voz 6 was gold la la pons igual pero aquí la otaguarda sobra lo siento esto me está haciendo mulligan todavía mulligan a 6 si no hace turno 1 mapa seguramente tira las forces of vigor puede parecer una locura pero creedme que no es una locura ¿ok? al final de las pocas formas que tengo de interactuar con él ¿ok? con las forces of vigor aparte de la voz 6 y tal ¿no? pero que puedan serme útiles me refiero por eso lo digo al final el grazer tengo mana justo para hacer oye titán turno 3 lo cual no hay problema y si me hace mapa turno 1 seguramente espera que llegue mi turno y tal y en su mantenimiento lo rompa por lo mismo porque sé que va a ser un peligro y si le consigo retrasar por lo menos un turno a la tron me vale un turno a ver chromatic eso no anillo no es malo voy a robar ya sí creo que lo veo bien o sea lo veo totalmente lógico voy a jugarlo lo más antes posible antes de que haya algún card un card de 4 y que pueda ya jugar también la jugada y aprovecho para robar ahí está o sea al final creo que algún tipo de rampa encontraré y si me harto de robar algún tipo de rampa encontraré algún titán lo que sea pero se puede encontrar básicamente respuestas pierdo un land drop no me deja para seis manas en el tercer turno pero lo veo absolutamente necesario otro anillo segundo ya sobra de hecho en este peirin me da igual tener anillo al final cuando me gane me gana que es lo que yo que de lo normal no pasa nada porque me líme vidas nada absolutamente nada por eso lo digo o sea que oye el anillo lo puedo dejar ir robando ya está no hay ningún problema cuanto más contadores tenga encima mejor una vez de la pila vamos a ver tierra de tron talismán vale le da accesibilidad para tener 138 manas lo cual oye pues en problema pero bueno tengo vamos a ir no es malo un tirán por ahí tenga vale me vale perfecto letal si fueran 6 manas son 6 manas y 38 hombre siempre me sobre maná tengo que ser 6 y 4 10 o sea que son no me da no me da no si sí que sin darme para letal no puede entrar si tiene de member puede intentar hacer letal sin ningún problema pero yo creo que me renta mucho más y algo tranquilo o sea sin ningún problema no tirar por ejemplo una bola de goce que puede tirar de turno y ya está ya la vuelta a ganar ya es una buena idea tenemos el buen gracer voy a dar la bucego en mesa que si tuviera tres manas más sí que me da o sea me da básicamente para buscar otro gitán puedo pegar 16 bueno 16 no voy a pegar de 10 y ya está o sea porque voy a buscar una gocego voy a buscar ahora cuando pegue voy a buscar una gocego y ya está me levanto está la mano voy a buscar un slayer que no lo encuentro por cierto vale voy a buscar un slayer me levanto la mano y bueno y bueno y bueno cuando pegue busco boneslam boss 6 y ya está vale busco vamos la mosaigo ahí está ya lo dicho ya rompiéndole en este caso ya romper bueno pues tierra por un tubo rompiéndole las dos tierras no había mucho problema para la vuelta meten letal sí o sí tengo por su vigor en mano también simplemente el único único problema es que tiene que tener una cosa y ahora y luego la otra en su fase de robar a comando normal lógico seguramente de imitir al forzo vigor me tengo que dar el pelón quien entonces bueno no pasa nada me tiró al forzo vigor aquí el talismán para que no tenga no ya cuatro manas no puede hacer en ello me parece bastante importante eso otra opción para evitar el pelón king que tampoco es necesario pero bueno otra opción sería en este caso tirar el forzo vigor ahora lo tiro aquí y marro el pelón king y a la vuelta por tenemos la verdad no lo demás tampoco tengo ningún problema que tenga una pieza de tres mientas que no pueda llegar a las otras así que bueno cero problemas aquí lo único me arrepiento un poco es de tirar la fuerza vigor ahora en antes por lo dicho ahora va a hacer un dismembro que solamente picándose se pica una vida menos ok antes tiene que ir al dismembro pagando dos vidas más se pica dos vidas menos lo cual es importante ahora que es lo que digo tendré que haberlo hecho con el escrito que va a sacar maná la vez acá en respuesta y seguramente la vez acá en respuesta piensa de edad da igual poco vos sigo algo por un tío de esos sí para hacer a mí entonces ok hacemos que un tío para tron y yo tiene sentido me quedan dos posibles en el de bueno también queda la posibilidad a mano y otra en el de lo cual hoy después va a hacer tiene tú no tierra de tron seguramente y a la vuelta bueno puede cada otra tierra de tron tiene el cuatro anillos no creo que contra los cuatro anillos creo que pueden incluso encadenar dos más pero hoy está ahí de hecho lleva 3 de min uno decide para viajarlo con el can que no va por igual en el turno más importante a mí y megafónico igual esto por aquí yo tampoco tengo mucha importancia en este punto bueno dicho que entre directamente enderezada fallo mío tampoco pasa nada en su fase de robar por si acaso el roba la tierra el tercer bosque que es el último suyo y ya ponemos será con solamente con dos tierras pues un detalle pero bueno no un tono tampoco gordo una liga así que tampoco pasa nada pero un detalle que puede ser muy importante que hay muchas situaciones o sea básicamente tirada poseído después del robo que para que no por ejemplo que este bosque que aparte las tron son llevar tres bosques y mañana que tenemos que aquí lo roba justo en ese turno lo que no pasa a veces que no es tontería de robar oye bosque en x momento que justo cuando voy a robar al menos no era el último pero que es importante es muy importante a ver sinceramente aquí lo único único que le salva es otro anillo que me lo puedo esperar no hay ninguna empresa con ello me te vale mapa 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 creo que ya está está viendo una cosa o ya simplemente que se ha puesto lo que ha puesto en mesa ya está pero de con esto vale ahora vamos a hacer al titán atacamos buscamos san con brogar y somos san con cualquier cosa no para darles mente la vuestra hay que tener los colores no sólo veréis ahí está mi bosque vamos a robar madrid y está por ahí con cuatro cartas a ver lo normal es que para que alguno mira no está no parece la te queda acto verde no tiene por qué no concede pero bueno vivió los juegos sin ningún problema ha sido una pequeña putada porque no hemos podido probar en este caso los defensa gris no pero ahora yo lo he probado personalmente y está muy bien lo que están go lo he cambiado por los corta como normal era llevar los cortas o llevar los defensas gris los cortas me gustan mucho pero es verdad que hay sobre todo contra u r tuve tuve muchos problemas y he tenido muchos problemas siempre y creo que los defensas gris pueden ser la clave la verdad que creo que es la carta con yo creo que es la pieza decide que más le puede oler no hace tipo de de coeste las que más ok aparte de endurance que un endurance un endurance de verdad un endurance sin evocar me refiero en durante un poco jugado por tres que pueden entrar en él en la mesa le quita el grave es un bloque muy bueno tiene alcance se me parece brutal durante es la mejor carta contra guerra sin embargo tampoco es nada malo de mente que me parece muy muy útil y bueno pues básicamente hasta aquí la partida la la verdad que bastante bien es un pelín favorable suele ser mejor un 50-40 o últimamente yo que sé cómo decirlo un 55-45 60-40 55-45 ok por lo mismo porque básicamente eres más rápido que realmente tiene algo más de flexibilidad sobre todo en el tema de los turnos y tal puede interactuar también muy bien con sus tierras teniendo en cuenta con el lago seijo y creo que lo único lo único malo suele ser el tema decide que tienen muchas cartas de quitar y muy pocas que meter pero bueno si os ha gustado dale like suscribiros comentar y bueno nos vemos en el siguiente adiós